Ya hemos descubierto que viene vestida de qué. Cuéntanos tú, cariño. De Cabernícolas. ¿De qué estará hecha su ropa? Nosotros ya tenemos nuestra cueva, que no la hemos terminado. Pero ahora me estoy fijando en la ropa que lleva Aris. ¿De qué crees tú que se hacían la ropa los Cabernícolas? Porque entre otras cosas el pelo, los Cabernícolas no lo tenían como nosotros. Tenían mucho más pelo que nosotros, ¿verdad? ¿Ah? ¿Para qué tendrían tanto pelo? ¿No tenían qué? Peines. ¿No tenían peines? No se podían peinar. Sí tiene, mira, que no hay manera de que tú le puedas poner bien el pelo a Aris, ¿no? Podían peinar con los palos. Que se podían peinar con palos. O con huesos. ¿Estaban fabricando entonces peines para poder estar peinados? Pues con Aris no llegaron a tiempo. Mira qué pelos tiene. Es que madre mía. No solo tenían esos pelos tan alborotados. Es que tenían además mucho más pelo, pero por todo el cuerpo. Pacha. Si lo vemos en las tarjetas de vocabulario. Por los manos, por todos lados. Por todos lados, porque tendrían tanto pelo. Hace muchos años que no se lo cortaban porque no existía la peluquería. Pero ¿para qué les serviría tantísimo pelo? Porque antes eran monos. ¿Y los monos? Tenían más pelo que nosotros. ¿Y por qué los monos tienen más pelo que nosotros? Porque es un animal. Porque es un animal. ¿Y para qué les serviría ese pelo? Para taparnos. ¿Para taparnos y protegernos de qué? Del río. Del río. ¿De dónde sacaban esas pieles? De las colinas de los animales. Yo sé de la ropa. ¿Cómo está hecha? De pieles. De pieles. Con pieles. ¿Con pieles de quién? De los animales. ¿De qué animales? De mamás. De mamás. De los que existían en su época. Mirad. De bisontes. De bisontes. Mirad. Aquí tenemos diferentes pieles. Mirad. ¿De qué puede ser esta? De un leopardo. De serpiente. De leopardo. ¿Verdad? Los usaban para comer y para usar sus pieles. ¿Pero ustedes creen que hoy nosotros necesitamos las pieles de los animales? No. ¿Os acordáis lo que estudiamos en el polo norte? No. Los ojos colares. Los ojos colares. Y me pusiste un vídeo de la tierra cuando se derrite porque tiramos mucha basura al suelo. Es que estaban... Continuando. Contaminando. Pero no solo eso. Estaban cazando demasiados animales y estaban a punto de extinguirse. ¿Os acordáis de qué animales? Sí. Los osos polares. Los osos polares. ¿Qué más? Las focas. Las focas. Y además ustedes sois guerreros del arco iris. ¿Ustedes creéis que nosotros, con todas las tiendas que tenemos, todos los tejidos que hemos aprendido a fabricar, con la lana, hacer el algodón, necesitamos seguir matando animales para su piel? ¡No! Es que quieren dinerito porque le dan dinero. Pero eso no va a ser. Hacían las pieles con los animales que cazaban, los cazaban para alimentarse y también hacerse ropa para protegerse del frío, vestirse. Fabricaban también, por ejemplo, bolsas donde llevar los utensilios. A veces también cuando iban detrás de los mamuts o de los bisontes, porque los bisontes y los mamuts no estaban quietos. Pero tenían que ir detrás de ellos. No se podían quedar en la cueva. La cueva no era como un coche, que se lo pudieran llevar con ruedas. Si iban detrás de los bisontes y de los mamuts, tenían que pasar la noche en algún lado. Entonces se construían... Caza. Caza no... Cabaña. Una vez que habían cazado a los animales, que estaban en la piel al animal, no se la podían poner directamente. Allí ya tenemos lo que hacían. La estiraban. ¿Veis que está estiradita? Sí, la estiraban. Con los tendones de los animales fabricaban cuerdas para estirar. Pero primero le tenían que quitar todos esos trocitos de carne y de grasa que se le quedaban pegadas a la piel, para que no se estropearan. ¿Con qué se la quitarían? Con la piedra y el cuchillo. Cuando ya estaba seca. Mira, la ponían cerca del fuego. Para que se secara antes. Aunque lo del fuego no creáis que apareció así. Ya lo estudiaremos. Cesar, tú eres hoy el jefe de la tribu, ¿no? Sí. Pues mira, también te vas a cubrir la cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! El jefe llevaba más adorno. A ver... ¿Qué estáis haciendo? Estamos limpiando hoy. ¿Y eso qué es? ¿Qué le estoy quitando? La grasa. La grasa y el resto de carne. Oye, ¿con qué lo hacéis? Con piedras. ¿Las piedras? Muy bien. Fijaros bien en vuestra ropa. Os vais a agrupar por familias. Yo tengo una familia. ¿Quién ha conseguido una familia? ¡Yo! ¿Sois una tribu de cavernícolas? Sí. Que vivís juntitos en la misma cueva. Sí. Pero esta tribu está formada por familias. ¿Cuántos sois en la familia? Dos. Dos. ¿Dos? ¿Por qué vais? Uy, ¿os habéis puesto la piel del mismo animal? ¿Qué animal habéis cazado? Pues... Un mamut. Un mamut. A ver, ¿cómo estáis de fuerte? ¿Eh? Yo también me... Yo lo mismo, yo lo mismo como con mi mamut. Dos. Dos. A la jefa de la tribu. Qué guapísima, ¿eh? Dos. Dos. Cuenta. A ver cuántos cavernícolas hay en tu cueva. ¿Y contigo? Sí. Vamos a aprender a contar de dos en dos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Cuatro. 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 Cuatro.